Este es el latina En la feria de las flores Arranca el abuelo De carriera y de sombrero Y un habladito que dice Trove, trove compañero Volver a los escenarios Eso pa' mi ha sido un sueño Querían que regresara Y aquí estoy Pueblo antioqueño Esta marca no la pago Ni con todo el niño en peso Mi dolor gelatina Un aplauso a su regreso Yo estoy muy feliz aquí En la tierra que se extraña Ahora me puso a llorar El himno de mis montañas Es un ídolo muy grande De esta tierra tan querida Y aquel que ama la trova Le ha puesto que no lo olvida Yo ya estoy en otras tierras No salgo en televisión Y me sigue recordando Este pueblo en su corazón Es lo más lindo de todo El orgullo marinillo Tocando su triplecito Pues sí que...